Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Arreguín Mesa, soy un empleado actualmente de Topura Paster de México. El gobierno del estado da la oportunidad a jóvenes con algún tipo de discapacidad, la cual ya sea motriz, auditiva o visual. Yo me encuentro con la discapacidad motriz. La discapacidad motriz, pensé que tenía yo un impedimento en poder conseguir un empleo, pero gracias a estas ferias y a estas empresas, las cuales ya están establecidas en el estado de Guanajuato, nos dan la facultad de poder tener una oportunidad. Este espacio que pueden ver a mis espaldas es uno de los espacios de mi oficina, los cuales ya tengo actualmente siete meses laborando aquí. Los invito a que ustedes busquen estos espacios en el estado. El gobernador ha sido una persona atinada en poder invertir el tiempo y el esfuerzo en estas empresas y que estén en nuestro estado.